Voy a compartir entonces el PowerPoint de la presentación. Un segundo. ¿Estáis viendo el PowerPoint, sí? ¿Me podéis...? Sí, sí, sí. Perfecto, vale. Me falta solo presentación con diapositivas. Voy a darle a grabar también en la computadora. Bienvenidos a esta presentación de este curso de especialización en psicoterapia psicodélica que estamos a punto de arrancar, que irá desde marzo de este año hasta mayo del año que viene, o sea que es algo más de un año. Primero os voy a explicar también un poco de dónde viene esta propuesta para luego entrar ya en los contenidos. Entonces, bueno, es una propuesta que hemos creado, organizado desde el Instituto Transpersonal Integrativo, que yo fundé en 2018, hace cinco años. Y entonces, bueno, no voy a entrar ahora a explicar mucho qué es la psicología transpersonal, pero bueno, es una escuela de psicología que justamente está interesada en estudiar los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos. Entonces, bueno, uno de sus focos principales siempre ha sido la psicoterapia psicodélica y, de hecho, dos de sus cofundadores, Stanislav Grof y James Fadiman, pues vienen de la psicoterapia psicodélica. Entonces, pues desde el Instituto y particularmente desde mi interés también, soy el director, pues siempre hemos tenido un especial interés por el campo de la psicoterapia psicodélica y ha sido uno de nuestros focos principales a la hora de organizar actividades, ¿no? Entonces hemos ido ofreciendo y organizando seminarios, conferencias, estreno de documentales y otros eventos de divulgación. También yo publiqué un libro sobre este tema en el 2017 en castellano y desde el Instituto lo tradujimos al inglés y lo editamos, lo publicamos. Hemos presentado este libro y otras ponencias en diversos congresos internacionales. Entonces, bueno, mi interés por este campo es desde hace muchos años, más de 20, de hecho. Y, bueno, yo cuando escribí psicología, pues no nos enseñaron nada sobre esto. Además era la época en la que estaba todo esto parado, ¿no? La época de la prohibición, saliendo de la prohibición. Y entonces, de manera autodidacta, pues fui leyendo libros y formar-móndome. Después quise seguir formándome, pero no había formaciones en este campo. Entonces fui haciendo lo poco que había, ¿no? Y después descubrí que la psicología transpersonal, pues era lo más cercano. Y entonces fui formándome en psicología transpersonal. Después decidí hacer un doctorado, que me hubiera gustado hacerlo en psicoterapia psicodélica, pero cuando lo empecé, que era el 2007-2008, pues era prácticamente imposible, por no decir imposible, conseguir, bueno, encontrar un proyecto en este campo y mucho menos conseguir financiación para hacerlo, ¿no? De hecho, en Barcelona sí que había investigación con ayahuasca, pero era más en farmacología. Entonces, bueno, particularmente no me interesaba. Entonces, bueno, mi tesis la hice en respiración nootrópica y psicología transpersonal de respiración nootrópica, en colaboración con Groff, donde pude colaborar en diferentes talleres suyos recogiendo datos y publicando artículos. Y siempre me quedó, la tesis la defendí en el año 2014, siempre me quedó un poco como la espina del tema de la psicoterapia psicodélica. Y entonces yo sí que había ido yendo a congresos desde el año 2006 y luego empecé a entrevistar varias personas de este campo. La primera la hice con Stanislav Groff, después fui entrevistando a otras personas, publicando las entrevistas en entrevistas, en internet. Y cuando ya tuve varias, pues, bueno, se me ocurrió escribir este libro de entrevistas que publiqué en el año 2017, porque también vi que, pues, todo esto que yo iba viendo en los congresos, las investigaciones que estaban haciendo ya desde el año 2000, 1999-2000, los artículos que se fueron publicando desde el año 2006, 2009-2011, todo eso en Estados Unidos sobre todo, pero también en Inglaterra, en Suiza, en varios países, pues, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco, incluso en la televisión salían a veces entrevistadas estas personas que estaban haciendo estas investigaciones, empezaron a salir documentales, algunos de ellos sí que se tradujeron al castellano, otros no. Entonces había como un vacío informativo de este tema, de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba haciendo. Gracias. 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 ha pasado algo con mi ordenador pero bueno, seguimos les vuelvo a compartir el powerpoint un segundito parece que se sigue grabando sí, entonces bueno, simplemente vuelvo a compartir un segundo, que le toca abrir otra vez el powerpoint, aquí presentación ok vale entonces, bueno, como os decía, hemos ido haciendo diferentes actividades a lo largo de estos años, entre ellas la publicación del libro y esto lo explico también un poco porque de la misma forma que en aquel momento pues decidí publicar el libro para cubrir ese vacío informativo de esta información que no estaba disponible en castellano, pero la otra cosa es que tampoco si uno no sabía inglés estaba accesible la información en el sentido de para leer los artículos que había que además eran artículos científicos la mayoría o las rutinas que se iban saliendo en los periódicos o sea, pensar que esto ya se empezó como a digamos a los medios de comunicación se empezaron a hacer eco incluso a nivel del New York Times de periódicos realmente pues mainstream de Estados Unidos o en Inglaterra pues el The Guardian y otros entonces aquí no llegaba esa información no había manera sino no sabía inglés de realmente poder tener acceso y entonces fue uno de los motivos que me llevó a escribir este libro y esto lo digo porque básicamente es el mismo motivo que me ha llevado a crear esta formación ese vacío de formaciones de calidad en lengua castellana en castellano para países espanohablantes porque la mayoría de las formaciones por no decir todas son en inglés bueno otras actividades que organizamos organizamos el estreno de este documental que también tradujimos al castellano sobre la ciencia de la psilocibina también pues tuvo bastante éxito de público vinieron casi 200 personas hicimos un par de pases pero el público todavía era más de personas interesadas como a nivel usuario psiconautas no tanto profesionales que quisieran formarse entonces pues en aquel momento vimos que todavía no era el momento de lanzar una propuesta formativa aunque yo desde el principio que creé el instituto tenía esa intención de hecho cuando acabé el libro y preguntaba a los entrevistados cuál creían que era el futuro de la psicoterapia psicodélica muchos me decían realmente las investigaciones se están haciendo los artículos que están publicando se arrojan buenos resultados parece que esto en unos pocos años va a ser legal como fármacos el MMA para el estrés costromático que está a punto de suceder la psilocidina para la depresión que también ya es legal y entonces me decían muchos que había que poner el foco justamente en la parte educativa de educación de hacer cambiar de opinión o de idea a muchas personas que se les ha dicho que estas sustancias son peligrosas y de formación de profesionales que eso es lo que se ha ido haciendo pues en Estados Unidos ya desde hace el primer profesorado se creó en el 2010 y en el 2015 en el California Instituto Federal Studies o sea que nos dio bastante ventaja allí y desde entonces pues ahora hay muchísimas ofertas formativas tanto en Estados Unidos como en Europa pero normalmente en países pues de Norte Europa o Estados Unidos y a precios pues eso en dólares o en euros muy inaccesibles ya no solo por el tema de idioma sino no habla inglés sino a nivel económico incluso para nosotros son bastante caros entonces la intención de este posgado es por un lado ofrecer la formación en castellano y por otro lado a un precio más accesible esto luego lo comentaré me estoy adelantando otras cosas que hicimos pues el estrenó el documental sobre la vida de Stan Groff que es uno de los pioneros de la psicoterapia psicodélica la traducción de este libro al inglés y este seminario que ya hacía incluso antes de publicar el libro sobre psicoterapia psicodélica introducción a psicoterapia psicodélica a veces combinándolo con la psicología transpersonal pues también desde que arrancamos el instituto lo he ido haciendo ocasionalmente también con la pandemia pues todo se interrumpió bastante y después ya este año pasado justamente hace prácticamente ahora un año pues hice este seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica un poco habiendo tenido en la pandemia tiempo como de ampliarlo actualizarlo los contenidos y me contactaron habiéndolo anunciado con un mes antes de antelación pues más de 200 personas muchas de las cuales además eran pues no solo de acá de la península ibérica sino también pues de México sobre todo de México Colombia Chile y Argentina pero también de otros países latinoamericanos y entonces decidí hacerlo no solo presencial sino también online híbrido por Zoom y también aquí me di cuenta que ya sí que empezaba a haber una masa crítica como para empezar a plantearnos crear un posgrado un programa formativo también aprovechamos para hacer esta conferencia pues viendo todo el interés que había porque hubo muchas personas que estaban interesadas pero no pudieron hacer un proceso en el seminario y entonces hicimos esta actividad abierta que la titulamos así justamente por ver que había también mucho interés desde Latinoamérica psicoterapia psicodélica entre Ataluña, España y Latinoamérica pasado, presente y futuro y también fue interesante bueno aparte que lo hicimos en el hospital de San Pau que es la Casa de Convalesencia del hospital de San Pau es un hospital muy importante de Barcelona los ponentes que estuvieron fueron el doctor Llanobiols que es psiquiatra y fue el jefe de psiquiatría de Andorra durante años y el doctor Víctor Pérez que actualmente es el jefe del área de psiquiatría del hospital del Mar que es uno de los hospitales más importantes de Barcelona y ambos compartían que Víctor Pérez ya trabajando con ketamina para la depresión en el hospital y ya habían hecho un estudio de silocivina para la depresión yo no vios compartiendo que también trabaja en la primera clínica de ketamina que se ha abierto para la depresión en Barcelona entonces esto como que un reflejo de que esto ya está llegando que ya es una realidad que uno se puede empezar a dedicar a esto entonces estuve nueve meses montando este proyecto que primero fue una propuesta de posgrado que lo explicaré brevemente y bueno fuimos empezando a hacer actividades también abiertas como para antes del lanzamiento entonces tuvimos esta introducción a la farmacología psicodélicos con David Nichols que es uno de los principales farmacólogos en el campo de los psicodélicos y también cofundador de la GFTR Research Institute que es una de las principales organizaciones que han estado apoyando estos estudios y que lo hemos tenido en la formación y lo volvemos a tener en algún momento tanto en el posgrado como en el curso de especialización luego hicimos este seminario ampliación de la clase de Vicinicolos la conferencia también sobre farmacología y ya arrancamos el posgrado en diciembre y entonces bueno lo del proceso lo explico brevemente para que veáis un poco la diferencia con lo que va a ser el curso de especialización el posgrado consta de 10 encuentros presenciales bimensuales 8 de los cuales son de fin de semana desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde y 2 stage residenciales y después están las clases que al final en el mes de quincenales serán semanales online que son los martes por la tarde de 7 a 10 hora de Barcelona entonces bueno en este proceso de arrancarlo nos contactaron muchas personas de Latinoamérica y nos expresaron su dificultad primero de venir a Barcelona a cursarlo y también el tema económico que era costoso para alguien de muchos países latinoamericanos costearse un posado de estas características y fue donde empezamos a plantearnos una vez arrancado el posado y que ya estuviera rodando abrir un curso de especialización dirigido a Latinoamérica y es justamente lo que estamos haciendo en este momento entonces el curso de especialización básicamente va a consistir en poder hacer toda la parte teórica que va a estar en las clases online más bueno algunas otras actividades que voy a mencionar la parte que no se va a hacer es la parte presencial donde se está haciendo sobre todo lo que son las prácticas vivenciales y también prácticas de ejercicios como de roleplayings etcétera que hay una parte de eso que sí que también lo vamos a adaptar al curso de especialización sobre la voy a entrar en los contenidos y luego hemos ido haciendo una serie de conferencias abiertas también como para mantener una parte de los contenidos que sean accesibles a todo el mundo presentación de este libro de Antón Gómez de Escolar que también es parte del equipo de la formación del curso de especialización Marca Isalá también acaba de publicar un libro sobre integración también es parte del equipo de nuestra formación del curso de especialización hicimos este evento sobre mujeres psicodélicas también el 8 de marzo invitando a muchas personas mujeres que también están en este campo hicimos esta conferencia sobre la aplicación del internal family systems a la psicoterapia psicodélica que es una herramienta que está empleándose mucho y entonces pues ya estamos ahora lanzando el curso de especialización y ahora sí que voy a centrar en explicaros los contenidos bueno luego te voy a encuadrar en eso pues ha habido primero hubo esta etapa de unos estudios donde estas sustancias eran legales y de hecho eran fármacos donde se hizo mucha investigación y mucha psicoterapia psicodélica sobre todo con el CD silocivina y mescalina pero también con otras sustancias luego por diferentes motivos que no vamos a entrar ahora pero sobre todo por el consumo recreacional masivo de los 60 se empezaron a regular y casi prácticamente se prohibieron o se limitó y restringió tanto el acceso que no se pudo seguir investigando ni siquiera y mucho menos haciendo la psicoterapia psicodélica excepto algunas excepciones y fue a partir de los 90 sobre todo finales de los 90 que hay un reinicio gradual de estudios después a partir de 2006 esos estudios ya se empezaron a publicar y eso que os he explicado que en Estados Unidos hizo que hubiera un cambio de percepción social un boom de estudios a otras universidades ver que una universidad como la Johns Hopkins que fue quien publicó este primer artículo estaba haciendo estos estudios con silocivina y eso creo como una bola de nieve que hizo que esto fuera cada vez más exponencial y más rápido pero como os decía pues aquí íbamos un poco con retraso en ese sentido y a partir del 17 de hecho ya pues empiezan los estudios de fase 3 que si se acaban con éxito como ya es el caso de los del MDMA para estrés postraumático pues esta sustancia se puede empezar a convertir en fármacos y en el caso del MDMA pues ya dentro de poco lo va a ser en Estados Unidos Australia ya ha permitido a partir del 1 de julio va a permitir poder hacer psicoterapia con MDMA y silocivina a personas formadas también está todo el movimiento de poder hacer excriminalizar las sustancias naturales y puede hacer terapia con ellas en algunos estados de Estados Unidos Canadá también bueno pues hay todo este movimiento además de que la ketamina ya es legal y hay en Estados Unidos más de 700 clínicas de ketamina para tratar la depresión entonces esto ya es una realidad y simplemente es cuestión de tiempo entonces bueno y se ve un poco como hubo ese parón de estudios de investigaciones y como ahora pues exponencialmente se está volviendo a realizar mucho trabajo y aquí hay una diapositiva que no se lee muy bien pero es un informe que publicó una de hecho una compañía de inversión calculando los años en los que se van a legalizar como fármacos diferentes sustancias incluyendo como se ha mencionado la MDMA y la silocivina pero también se habla ya del DMT del 5-MODMT incluso probablemente el LSD para antes de 2030 pues bueno esto es algo que está sucediendo y entonces un poco la justificación de empezar este programa viene de ahí de este aumento de interés creciente tanto por parte de psicólogos médicos psiquiatras psicoterapeutas sino también por parte de los propios usuarios que buscan tratamientos alternativos a los que han recibido para tratar sus problemas emocionales o psicológicos entonces también esta es una aclaración ni el posgrado ni la post-explicación dan un certificado que permita a alguien empezar a hacer esta psicoterapia lo que sí que permite es bueno yo esto lo voy a leer y luego os lo explico surge la necesidad creciente de formar a profesionales que quieran profundizar en este campo y dedicarse en un futuro a trabajar en la investigación y o la psicoterapia asistida con psicodélicos una vez que sustancias como la MDMA o la psilocibina sean aprobadas para su uso en contextos médicos y psicoterapeuticos esto quiere decir que muy probablemente seguramente cuando se acabe este curso de especialización en vuestros países todavía a no ser que alguien abra una técnica de ketamina o en algunas regiones que hay algunas regiones que hay algunas plantas son legales y se puede trabajar con ellas todavía no vais a poder trabajar con esto pero va a servir para que tengáis una buena base y eso lo voy a explicar ahora y para que os posicionéis en algo que por lo que se está viendo se sabe que de aquí a poco va a ser algo que sí que va a ser accesible y que hay mucho interés en ello es un poco como una oportunidad de digamos posicionarse uno en su respectivo país para cuando esto sea legal os he aclarado esto lo otro que os decía también otro objetivo es cubrir esta falta de formaciones de calidad dirigidas a un público hispanohablante y también a un precio accesible de las que se ofrecen actualmente que son precios bastante elevados en países como os digo Estados Unidos y otros y entonces lo que sí que ofrece el curso es una formación rigurosa vanguardista actualizada de calidad de la mano de profesionales con una amplia experiencia en este campo entonces luego os presentaré os comentaré un poco quienes ya están confirmados que van a participar y está dirigida a tanto profesionales que son personas que se dedican al campo de la salud mental y la psicoterapia es decir médicos psiquiatras psicólogos pero también enfermeras trabajadores sociales como personas que se encuentran en formación es decir estudiantes de psicología de medicina etcétera etcétera incluso estamos abiertos a otros perfiles que en un momento dado pues puede ser interesante que puedan digamos beneficiarse de este conocimiento porque luego lo pueden aplicar es decir personas por ejemplo que se dedican a hacer ensayos clínicos farmacólogos y estos casos individualmente los consideraremos y los trataremos entonces por otro lado al final pues es un curso que es 14 meses y es online o sea que os faltará también esta parte más práctica que luego con el tiempo se podrá ir realizando y también lo explicaré entonces lo que sí que está enfocado es a enseñar las bases o sea tener unas buenas bases de conocer y esto lo ponemos también a propósito las psicoterapias asistidas con psicodélicos es decir porque estamos hablando de psicoterapia asistida con MDMA con psilocibina y con ketamina sobre todo para diferentes condiciones como puede ser la depresión el estrés postraumático el trabajo con terminales las adicciones y entonces realmente no hay solo un modelo de psicoterapia asistida con psicodélicos sino que hay varios entonces esto es un poco el enfoque principal que sepáis qué se está haciendo y cómo se está haciendo y para qué para estrés postraumático pero también para terminales se ha hecho un estudio para ansiedad social psilocibina se está haciendo sobre todo para depresión pero también con terminales y también para adicciones etcétera 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 y también enseñarlo desde un enfoque multidisciplinar porque no solo nos vamos a centrar en la parte psicoterapéutica y psicológica sino que también vamos a hablar de farmacología de neurociencias de efectos subjetivos fenomenología de la importancia de la preparación y de la integración de la importancia de la dimensión ética de la psicología transpersonal la psicoterapia transpersonal y los diferentes enfoques psicoterapéuticos que están empleando en combinación con estas psicoterapias asistidas con psicodélicos entonces por ejemplo por ponernos un ejemplo pues en el caso de la terapia asistida con MDA para estrés postraumático pues se está combinando con enfoques de trauma con MDR con internal family systems cuando se trabaja con terminales pues se está combinando con palliative care con terapia existencial entonces cada caso es diferente y esto también es importante conocerlo hablaremos de también bases de psicopatología de reducción de daños de emergencias espirituales y también de las competencias necesarias que están como consensuadas esenciales para trabajar desde este enfoque terapéutico que a veces coinciden con las que se emplean en terapia digamos verbal de una hora pero otras son muy específicas y a veces contraintuitivas para alguien que se dedica a la terapia verbal pues como el enfoque no directivo como el silencio es muy sostenido durante mucho tiempo el no intervenir etcétera 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 entonces metodología como os decía pues el núcleo van a ser estas clases semanales en formato online que serán los martes por la tarde de 7 a 10 hora de Barcelona entonces cada uno tiene que calcular con su respectivo país las horas de diferencia y es importante que veáis que nos coincide sistemáticamente con vuestros trabajos o con otra actividad que es importante aunque sea online la presencialidad entonces si vais a poder si vais a faltar una vez al mes no hay ningún problema pero si vais a faltar tres clases al mes vamos a priorizar a alguien que pueda atender las clases porque luego está esta parte interactiva que voy a explicar ahora entonces también lo hemos hecho primero porque es la hora que está fijada para el grupo del posgrado que puede estar justo junto con el grupo del posgrado en lo que son las clases online pero también porque como estáis horas hacia atrás ¿no? tres, cuatro, cinco, seis pues entonces os toca hacer las clases de día ¿no? no de noche ni de madrugada entonces aparte de estas clases que luego explicaré un poco los contenidos va a haber pues un trabajo continuo como cualquier propuesta de este tipo ¿no? de hacer lecturas de materiales teóricos memorias sobre lo que vayáis aprendiendo trabajo grupal teorías de seguimiento también visionado de vídeos documentales etcétera y esto es un trabajo más personal de cada uno que cada uno verá cuánto quiere tiempo quiere invertir en ello ¿no? también un trabajo grupal que esto estamos creando una plataforma de social learning que permite ¿no? pues fácilmente trabajar en grupo crearse grupos de estudio que es algo que vamos a proponer y una clase al mes la dedicaremos justamente no a que un ponente experto en un tema os explique sus conocimientos y luego haya un turno de preguntas sino que sin que haya ningún profesional entre comillas sea el propio grupo y cada uno con su propia perspectiva esos propios conocimientos quien opine o proponga pues que conoce sobre ese tema en particular que se proponga para esa clase en particular ¿no? esto ya os lo iremos explicando con más detalle ¿no? o puede ser que un grupo de estudio que elija un tema en el que quiere profundizar pues presente en profundidad ese tema incluso presentando contenidos que ni siquiera los profesores que han hablado de ese tema han presentado ¿no? pero eso se llama social learning porque es aprendizaje social aprendizaje que surge del grupo ¿no? y también habrá un trabajo final que se puede enfocar de diferentes maneras se puede enfocar como profundizar en un tema en particular que os interese ¿no? pues la psicoterapia que ya con el menino en estrés postraumático o las emergencias espirituales o las competencias necesarias etcétera o puede ser también como una especie de reflexión de lo que habéis aprendido durante el curso o puede ser también una especie de coaching ¿no? como como me planteo yo aplicar esto en el futuro ¿no? ya sea en el futuro inmediato porque ya soy psicoterapeuta porque ya soy psiquiatra porque ya me puedo implicar pues en un proyecto que funciona y es legal ¿no? como pues en un estudio de investigación una clínica o que me planteo hacer con esto en el futuro cuando ya sea legal en mi país ¿no? en mi respectivo país que la realidad de cada país va a ser diferente luego al nivel de contenidos y voy a intentar ir un poco más rápido para tener luego tiempo para preguntas y dudas vamos en el tiempo bueno se estructura alrededor de una serie de ejes temáticos que hemos definido como de temas que son importantes de profundizar más ¿no? que se van trabajando a lo largo de todo el curso son ejes temáticos temas que además normalmente van a ser complementarios y se entretejen es decir luego cuando sos presente veréis que se pueden separar pero al final están muy relacionados unos con otros y algunos se irán trabajando en profundidad durante alguna clase o algunas clases teóricas de forma concreta ¿no? puntual y otros como os decía pues irán apareciendo de forma transversal probablemente a lo largo de diferentes momentos de todo el año ¿no? y ahora os pondré algunos ejemplos ¿no? estos son los siete ejes temáticos en el posgrado hay ocho el octavo serían las prácticas transformativas que son las experienciales ¿no? pero estos siete al final son los mismos también para el curso de especialización y el primero sería una introducción y en tractógenos que en tractógenos es como se le denomina el MDMA donde se hablará y alguna clase sobre estos temas ya hemos tenido pues de la parte farmacológica lo que se sabe a nivel de neurociencias efectos subjetivos dosificaciones etcétera centrándonos sobre todo en la silocibina la MDMA y la ketamina pero también hablando del resto luego habrá un segundo bloque sobre la historia y la investigación contemporánea en psicoterapia con psicodélicos y en tractógenos es algo que al final en tractógenos lo pongo porque el MDMA no se encuadra dentro de los psicodélicos normalmente ¿no? entonces aquí habrá un repaso histórico ¿no? esto pues llevará menos tiempo porque cuando haya cada bloque sobre cada sustancia se volverá a comentar y después habrá un bloque por cada sustancia ¿no? entonces habrá un bloque sobre psicoterapia con MDMA donde veremos qué se está haciendo en este campo habrá un bloque sobre psicoterapia con silocibina que nos llevará varias clases también y un bloque sobre psicoterapia con ketamina ¿vale? entonces esto será un eje temático transversal porque va a ir apareciendo a lo largo de todo el curso ¿no? el tercer punto que al final está muy interlazado con el anterior sería lo que os comentaba ¿no? aportaciones de la psicoterapia transpersonal y otros enfoques psicoterapeutos psicoterapéuticos a la psicoterapia psicodélica es decir lo que os comentaba antes ¿no? en cada caso qué herramientas terapéuticas qué enfoques psicoterapéuticos se están empleando ¿no? y aquí veremos cómo pues hay al final bastante diversidad ¿no? hay algunos que están siendo usados con más frecuencia porque se ha visto que digamos combinan mejor encajan mejor ¿no? como puede ser como os decía en internal family systems o el MDR en caso de los estudios con MDMA y estrés postraumático o la terapia de afectación y compromiso o incluso el mindfulness pero también se están empleando muchos otros ¿no? desde el psicoanálisis a terapia existencial a la palliative care como os decía incluso terapia cognitivo-conductual aplicada en uno de los estudios de MDMA para estrés postraumático entonces bueno realmente es un campo cada vez más rico ¿no? como que comentábamos antes cuando os habéis presentado todavía está mucho por hacer mucho por saberse y mucho por crearse ¿no? luego el siguiente bloque tiene que ver como os comentaba con las competencias terapéuticas principales a desarrollar por un psicoterapeuta psicodélico y entonces en el caso del curso de especificación sobre todo repasaremos cuáles son digamos a nivel teórico ¿no? y encima veremos como tampoco hay un consenso generalizado es decir pues en el manual de maps de como ellos lo hacen señalan unas competencias y quizás en otros lugares en otros grupos de investigación con otras sustancias nos señalan exactamente las mismas aunque sí que hay cierto consenso sobre algunas ¿no? y también habrá ejercicios como para poder no solo conocer cuáles son sino ir integrándolas ¿no? esto también para el curso de especialización entonces habrá una parte como de prácticas también en estas clases de los martes en algunos momentos hay otro bloque que tiene que ver con la importancia de la preparación y la integración y entonces esto sí que se verá en algunas clases concretas como una introducción a la importancia de la preparación unas clases concretas más adelante sobre la importancia de la integración pero luego de forma transversal lo iremos viendo ¿no? para cada caso ¿no? cómo se hace la preparación y la integración por ejemplo en el caso de la MDMA para estrés postraumático cómo se hace la preparación y la integración en estudios de psilocibina para la depresión en estudios de psilocibina para trabajar con adicciones o cómo se hace con la ketamina para la depresión y como cada sustancia tiene unos efectos diferentes una duración diferente pues también a veces la preparación y la integración son diferentes ¿no? tenemos los elementos comunes y también las diferencias según los enfoques y también como os decía pues habrá clases concretas temáticas sobre estos temas y luego aparecerán de forma transversal el sexto bloque que será más breve pero también se hablará sobre él porque consideramos que es muy importante es la dimensión ética al trabajar con bueno EAC es esta es la conciencia pero en este caso nos centraremos en el trabajo con psicoterapia psicodélica y el último bloque que también estará incluido en el curso de especialización parte de él sería que recursos complementarios es importante conocer y esto también va a aparecer de forma transversal por ejemplo el uso de la música al que también se dedicarán varias clases pues prácticamente todos los estudios veremos y en todos los contextos veremos que se usa ¿no? entonces esto va a aparecer de forma transversal también es importante conocer alguna técnica de respiración que también enseñaremos y practicaremos para poder enseñarle a la persona que va a pasar por la experiencia para el caso de que tenga ansiedad o esté pasando un momento difícil que pueda al mismo aplicársela y poder reconocer esa situación la importancia también del trabajo corporal que en algunos contextos también se trabaja ¿no? pues es de poder dar la mano a la persona o algún tipo de trabajo bioenergético entonces estos serán como los ejes temáticos principales a los que se les va a dedicar más tiempo después hay otros contenidos adicionales que los he querido incluir también para que veáis otros contenidos y de hecho luego bueno os enseñaré brevemente como la estructura de las clases lo que ya se ha hecho porque algunas ya se han hecho y lo que queda por hacer finalmente hemos calculado que son algo más de 50 clases calculando los meses que son y que va a haber entre 3 y 4 al mes entonces bueno esto al final suma las horas que aparecen en el dosier y luego bueno luego explicaré otra cosa más de este tema de los contenidos pero otros temas pues el tema de los aspectos legales que consideramos que es importante que lo conozcáis entonces ya tuvimos una clase sobre esto enfocado a la realidad de la península ibérica aunque hay cosas que son también aplicables a cualquier país porque son leyes internacionales queremos hacer otras clases sobre este tema enfocado en la realidad de los países latinoamericanos entonces hemos pedido a la persona que hizo esta clase que prepare una adaptada a la realidad de allá luego vamos a hacer un par de clases sobre el tema de las microdosis porque es un tema que está ahora como muy en boga y estas sustancias no son para tratar digamos problemas emocionales o psicológicos sino que también pueden servir para otros usos como puede ser como neotrópicos como simplemente tener un estado de ánimo más equilibrado o para la creatividad que es otro tema que veremos hablaremos también de los potenciales riesgos efectos adversos experiencias difíciles y un poco cómo afrontarlas cómo hacer una buena reducción de riesgos para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios cuando uno trabaja en psicoterapia psicodélica con estas sustancias hablaremos también de la importancia del screening es decir de la preselección de quién es un buen candidato para poder participar en ese tipo de psicoterapia y entonces también dedicaremos una o dos clases hablaremos algo de psicopatología sobre todo para los que no son psicólogos que tengan unas pequeñas bases y esto está muy relacionado con el tema del screening saber identificar determinados perfiles que no son indicados como puede ser un borderline o una persona con psicosis que está bastante tan consensuado que estas personas no son buenas candidatas para este tipo de terapias aunque también hay excepciones hablaremos de la importancia de la supervisión el trabajo personal y el autocuidado del terapeuta psicodélico porque al final estamos hablando de sesiones que a veces son de 5, 6, 7, 8 horas entonces hay un sobreesfuerzo a veces un desgaste y en condiciones que hay mucha expresión emocional mucha necesidad de estar muy presente entonces también hablaremos de la importancia de esto y de otros temas digamos que no son específicamente centrales en el tema de la psicoterapia psicodélica pero sí que están relacionados es el tema del chamanismo es el tema de la relación con el misticismo y las tradiciones espirituales este tema sí que se está estudiando mucho sobre todo a través de ver a través de cuestionarios cómo las personas que tienen este tipo de experiencias místicas son las que tienen mayores mejoras en los tratamientos en muchos casos hablaremos de las pocas investigaciones en psicoterapia psicodélica con ayahuasca que hay en este momento pero que algunas sí que las hay y como se decía también de la relación o lo que se está haciendo en el tema de psicodélicos y creatividad se ha visto que potencian mucho la creatividad estas sustancias entonces luego el equipo docente esto sí que lo tenéis en el dossier lo voy a revisar muy brevemente pero como se decía la idea es que vengan profesionales expertos en cada tema de los que se han mencionado para ser ellos quienes lo presenten yo en algunas clases de los temas que domino pero irán viniendo estos profesionales en diferentes momentos para cada uno explicar y presentar aquello de lo que es experto entonces antes de un comienzo escolar lo tuvimos ya dando dos clases sobre la introducción a lo que os decía de las principales sustancias psicodélicas y intactógenas porque acaba de escribir un libro sobre este tema probablemente lo vamos a tener más adelante porque también está muy al día de todo lo que es los estudios que están haciendo líneas de investigación nuevas también él ha trabajado en reducción de daños con Ergy Control como yo y otros colaboradores Chris Timerman que está en el Imperial College hizo su tesis doctoral sobre el 5MODMT entonces nos hablará tanto de su trabajo con 5MODMT en psicoterapia como de toda la investigación que está haciendo en el Imperial College con psicodélicos sobre todo con psilocibina pero también con 5MODMT y otras sustancias David Nichols que ya estuvo en esta conferencia inaugural en noviembre como sigo uno de los principales farmacólogos en el tema de la psicoterapia psicodélica pero también cofundador del Hefter Research Institute que ha estado financiando desde hace más de 20 años todos los estudios que se han hecho o muchos de los estudios que se han hecho con psilocibina tanto en psicoterapia como en sujetos sanos entonces lo tendremos también hablando de todo este trabajo que se ha hecho de la Hefter Research Institute en estos más de 20 años luego estaré yo que bueno les he contado un poco mi perfil entonces bueno estaré en diferentes momentos de la formación del curso presentando algunos de los temas en los que soy experto entre ellos ya di una clase sobre unicodosis clases que tengan que ver con el tema de la relación entre psicoterapia transpersonal y psicoterapia psicodélica alguna clase sobre el tema de la psicoterapia y estudiar con MMA porque yo me pude también formar en psicoterapia y estudiar con MMA y bueno algunos contenidos más por ejemplo hay una que estaba sobre el tema de las experiencias místicas porque es un tema que trabajé para mi tesis a Jenny Soña ya lo tuvimos dando el bloque sobre farmacología yo les explicaré lo que ya se ha dado y lo que queda por darse a Isabel Vidal que da una clase sobre la dimensión ética y la importancia de la ética y del cuidado en ese tipo de contextos y de experiencias con psicodélicos Joana Bios que es un psiquiatra médico-psiquiatra que está aquí en Barcelona con mucha experiencia en este campo tanto como psiquiatra como ahora trabajando en una clínica de ketamina para la depresión en Barcelona también ha estado yendo a contextos de festivales a atender emergencias psicológicas como he hecho yo mismo y otros de los colaboradores en el curso James Fadiman lo tendremos ahora en abril dando una clase sobre microdosis él es uno de los trioneros de la psicoterapia psicodélica tiene 82 años también cofundador de la psicología transpersonal y una de las personas la principal que fue la que inició las investigaciones sobre microdosis y a popularizar ese tema hace más de 10 años entonces tendremos la suerte de tenerlo el mes que viene el doctor José Carlos Bousso comenzó la primera investigación de psicoterapia ya con el MMA para estrés postraumático en Madrid cuando todavía no se había arrancado ninguna en Estados Unidos pero en aquel momento por temas políticos no pudo finalizarla y luego se ha dedicado a hacer investigaciones en otros campos como es el de la ayahuasca y otras sustancias entonces tendremos también diferentes momentos del curso hablándonos de psicoterapia con el MMA de metodología de la investigación de su trabajo en ICERS sobre todo centrado en la ayahuasca tendremos al doctor Luis Eduardo Luna que es doctor en antropología y filosofía colombiano que está ahora residiendo en Brasil y uno de los mejores expertos en plantas maestras del mundo entonces le tendremos hablando tenemos una charla ya en diciembre le tendremos como mismo dando una clase sobre el tema de chamanismo y enteógenos en mayo Pedro Caliente y este abogado que ya dio una clase sobre los aspectos legales y lo veremos a tener en otoño dando otra clase sobre los aspectos legales centrada más en la realidad de países latinoamericanos Rick Doblin presidente de MAPS que es la organización que lleva 30-35 años financiando los estudios para que la MDMA se convierta en un fármaco y se han centrado como os decía antes en hacer estudios de psicoterapia ya sería con la MDMA pero este es postraumático entonces lo tendremos después del verano hablándonos de toda esa trayectoria de todo lo que MAPS ha hecho hasta ahora del momento en el que nos encontramos en el que como os decía la MDMA está a punto de convertirse en un fármaco y qué puede pasar a partir de entonces y con un poco mirada hacia el futuro los próximos 10, 15, 20 años el doctor Víctor Pérez que es como os decía el jefe de psiquiatría del hospital del mar donde han realizado un estudio de psicoterapia con psilocibina para la depresión que ya finalizaron y él lleva años trabajando con ketamina para la depresión también de forma paralela y lo tenemos hablando sobre todo de su experiencia trabajando en psicoterapia con ketamina en el hospital el doctor William Richards otro de los pioneros de la psicoterapia psicodélica claro estas personas están en el programa porque gracias a que yo pude conocerlas en esos congresos entrevistarlas para mi libro y pues esta relación cercana y esta propuesta que yo les hice de poder pensar que también muchos de ellos no había ninguna entrevista traducida al castellano hasta que se publicaron las entrevistas de mi libro o las publiqué en otros medios prácticamente no hay ningún vídeo digamos donde expliquen lo que hacen o lo que han hecho traducido al castellano entonces cuando yo les hice esta propuesta de hacer este posgrado y pues su especialización pues bueno muchos dijeron que sí primero porque confían en mí y segundo porque les parecía muy interesante hacer accesible pues su conocimiento y su trabajo a personas que no hablan inglés pues de países hispanohablantes ¿no? pues William Richards como os decía pionero de la psicoterapia psicodélica yo ya le invité en 2015 a hacer un seminario en Barcelona de fin de semana él hará un retiro de estos presenciales que tenemos en el posgrado sobre psicoterapia asistida con psilocibina que es lo que ha estado haciendo él los últimos 23 años en el hospital en la Universidad John Hopkins pues con como os decía sujetos sanos también con terminales con adicciones con diferentes poblaciones y le voy a proponer que esté en una de las clases de los martes para que también vosotros tengáis acceso a poder tenerle como profesor hay otras personas que van a formar parte del equipo docente pendientes de confirmación estas son las que ya están confirmadas entonces para ir acabando pues aquí me ha dirigido el curso de especialización a psicólogos psiquiatras psicoterapeutas estudiantes de psicología medicina propiedad de enfermería trabajo social cualquier vamos estudio que tenga que ver con el campo de la salud mental y el acompañamiento pero también a terapeutas no licenciados en psicología o en psiquiatría o en medicina que hayan estudiado que tengan estudios superiores y se hayan especializado como psicoterapeutas ¿no? porque MAPS por ejemplo han podido negociar en Estados Unidos que al ser dos terapeutas los que están presentes en asesinos de psicoterapia con MMA que uno si sea necesario que tenga digamos la formación las credenciales que sea un psiquiatra un médico un psicólogo clínico pero el coterapeuta se ha podido negociar pues que puedan ser incluso estos perfiles que os digo de psicoterapeutas o terapeutas no licenciados en psicología o medicina como puede ser un terapeuta sistémico familiar como puede ser un counselor y otros perfiles incluso hay una lista que os puedo enviar de todos los perfiles que tanto MAPS como la California Instituto de Integral de Estades que ofrecen un posgrado también parecido a este permiten el acceso que sería un poco basado en el criterio que van a poder realmente de una manera u otra dedicarse a esto en el futuro cuando esto sea legal entonces el otro requisito es que enviéis un currículum y una carta de motivación al correo electrónico del instituto tras personal integrativo que es info arroba instituto tras personal integrativo punto com y después de revisarlo y ver que cumplís con los criterios de admisión pues tendréis una entrevista con los coordinadores antes de formalizar la inscripción ¿vale? Entonces ¿qué es lo que sí que hemos hecho hasta ahora? porque entonces básicamente lo que hemos hecho ha sido arrancar en diciembre el posgrado hemos ido teniendo algunas clases de los martes que es lo que digamos que está grabado y tendréis acceso a todas las grabaciones hemos tenido dos módulos y también a los que se inscriban hasta el 39 de marzo que de hecho es la fecha límite de discripción pero quizás la ampliemos si quedan plazas tendréis también acceso a parte de ese contenido el contenido teórico de los módulos que hemos tenido bueno empezando por las clases pues hemos visto esto ¿no? un bloque de tres clases que tiene que ver con una introducción a la farmacología farmacología a los psicodélicos que básicamente al final suman unas cinco horas de teoría más las lecturas correspondientes vimos también una pequeña introducción a la relación entre la psicología transpersonal y la psicoterapia psicodélica que impartí yo una clase sobre aspectos legales dos clases como os he comentado antes sobre la introducción a las principales sustancias psicodélicas y en tactógenas a cargo de Antón Gómez Escolar vimos dos clases también ya sobre la importancia de la preparación que es como una introducción a este tema que luego lo vamos a ir como os digo tratando de forma transversal a lo largo de la formación y hemos hecho una clase sobre microdosis que tendremos la segunda parte en abril con James Fadiman y la primera clase del bloque de psicoterapia con MDMA que esto nos va a llevar en realidad varias clases tanto el mes de marzo el martes que viene tenemos la segunda clase sobre este bloque como durante el mes de abril que habrá otras tres clases sobre este tema ¿vale? entonces ahora voy a cerrar bueno ya hay otros materiales extra que como os digo también tendréis acceso entonces como os decía este postgrado y este curso de especialización vienen del germen de este seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica que he llevado haciendo lo hice en marzo pero luego lo repetí en abril en mayo en septiembre en octubre bueno creo que he hecho como siete ediciones entonces lo grabamos lo editamos son nueve horas teóricas sobre este tema y entonces también tendréis acceso a la grabación de este seminario que es como un extra que hemos incluido también en esta edición del curso de especialización y también a los que suscribáis hasta el 31 de marzo tendréis acceso a los contenidos teóricos o parte de los contenidos teóricos de este módulo primero del postgrado que tuvimos en diciembre que es sobre la relación entre la psicología y psicoterapia personal y la psicoterapia psicodélica porque hay una relación bastante estrecha pues también tendréis acceso a estos contenidos y a las conferencias que en realidad también están subidas al canal de youtube del instituto que son las que os he mencionado ya entonces esto es lo que hemos hecho hasta ahora que al final como os digo y os he comentado los que hemos querido entrevistas no es necesario ver todo este material para poder engancharos donde estamos que es básicamente en el bloque de la psicoterapia con MDMA porque en realidad son bloques independientes es que es decir el conocimiento sobre la farmacología cuando hablemos de MDMA ya comentaremos la parte correspondida a MDMA cuál es pero no hay que saber toda la farmacología es un tema que cuando os interese profundizar en él o ver este bloque las grabaciones pues podéis empezar a verlo pero no es necesario verlo desde el principio lo mismo para el tema de los aspectos legales lo mismo para el tema del conocimiento de todas las sustancias psicodélicas porque luego las vamos a ir viendo una por una entonces digamos que todo lo que hemos visto hasta ahora son temas introductorios que además son bloques independientes que podéis ir viendo en el orden que queráis las que sí que sería importante que vierais para el momento en el que os inscribáis serían las de las microdosis y la de la psicoterapia con MDMA que son los bloques que estamos ahora trabajando y entonces dónde estamos ahora os lo voy a enseñar brevemente también voy a compartir pantalla de un Word que están todos los contenidos y que os voy a enviar también a lo largo de los próximos días porque nos falta de concretar algunos contenidos entonces voy a abrirlo en un momento un segundo a ver si lo puedo localizar rápido entonces como os decía pues la siguiente clase es este próximo martes y después a partir de entonces tendremos clases semanales prácticamente aparte de la pausa de Semana Santa la pausa de verano a lo largo de los próximos meses hasta mayo así que pararemos en julio que es el verano de aquí entre julio mediados de julio y mediados de septiembre y el resto del tiempo pues habrá clases semanales entonces aquí está el documento que os quería mostrar y que os enviaré luego también a los que estéis interesados pues aquí se pueden ver y vamos a repasarlo brevemente para tampoco perder mucho tiempo ahora luego ya os lo enviaré pero un poco para que veáis que ya está bastante estructurado todos los contenidos lo podéis ver este nuevo documento que estoy compartiendo sí entonces bueno pues como os decía ahora estamos en el bloque de psicoterapia con MDMA la siguiente clase es el 28 de marzo luego tenemos la pausa de Semana Santa la siguiente clase es el martes 11 de abril sobre el tema de las microdosis con James bueno conmigo mismo y con James Fadiman luego seguiremos el tema de la psicoterapia con MDMA un par de clases luego tendremos la primera clase que hemos llamado estas clases que no hay profesor pero sí que hay una persona un moderador que seré yo o alguno de los coordinadores del curso que hemos llamado espacio de debate y social learning que será donde se propondrá un tema y se debatirá o una lectura y se comentará o los propios alumnos que hayan formado un grupo de estudio presentarán un tema luego en mayo habrá clases sobre el tema de la antropología del chamanismo y psicodélicos tradiciones espirituales misticismo y experiencias místicas al acabar el mes como normalmente va a ser habrá una clase sobre el espacio de debate y social learning que tendrá relación con este tema que se habrá tratado en estas clases anteriores sobre el tema del chamanismo y del misticismo y las experiencias místicas luego tendremos una introducción a las competencias principales a desarrollar por un psicoterapeuta psicodélico y ese es un tema transversal que irá apareciendo luego a lo largo del curso y haremos prácticas hablaremos también de como os decía que sobre los temas de los potenciales riesgos efectos adversos experiencias difíciles como abordarlas reducción de daños habrá un par de clases sobre este tema otro espacio de debate al final de junio en julio tendremos una primera clase sobre el tema de la psicoterapia con ketamina por parte de Víctor Pérez y Jono Viols una primera clase sobre el tema de la integración una última clase de debate y social learning en julio la pausa como os decía hasta septiembre el 12 de septiembre retomamos yo os digo que esto siempre martes de 7 a 10 hora de Barcelona luego hablaremos del tema del screening hablaremos también de psicopatología empezaremos con el bloque de introducción a la psicoterapia con psilocibina al que dedicaremos tres clases en el mes de octubre todo el mes de octubre está dedicado a la psilocibina y luego habrá un espacio de debate y social dedicado a este tema en noviembre hablaremos de psicodélicos y creatividad de integración y de la ética en diciembre seguiremos hablando de la ética y de emergencias espirituales esto ya es en enero entonces bueno aquí todavía queda alguna cosa por concretar pero os lo enseño para que veáis que está bastante avanzado el programa en enero hablaremos de emergencias espirituales seguiremos hablando de psicoterapia con ketamina seguiremos teniendo espacios de social learning donde por ejemplo repasaremos las competencias principales no perdón habrá un tema que será repasar y comparar ya que ya habremos visto la psicoterapia con MDMA psilocibina y ketamina pues debatir y comparar y repasar pues las diferencias y similitudes que hay entre cada abordaje con MDMA psilocibina con ketamina habrá una clase como os decía hablando sobre investigaciones actuales con ayahuasca en psicoterapia psicodélica entonces haremos también una comparación entre los enfoques y herramientas psicoterapéuticas empleadas en las psicoterapias con MDMA psilocibina y ketamina cuando ya habremos visto los tres bloques y habrá un espacio de debate sobre este tema habrá varias clases sobre el tema del uso de la mústica en psicoterapia psicodélica y luego hay varias clases que las hemos puesto al final pero probablemente las iremos intercalando que hemos llamado prácticas y en estas clases pues sobre todo se irán haciendo prácticas de estas competencias esenciales que uno tiene que conocer y interiorizar como psicoterapeuta psicodélico para poder dedicarse a esto en el futuro y también quizás algunas de estas herramientas que están empleando en combinación con diferentes enfoques psicoterapéuticos por menos conocer las bases de algunos de estos modelos como puede ser el internal family system como puede ser la terapia de aceptación y compromiso ni que sean las bases y también lo que os decía de conocer alguna técnica de respiración que uno pueda enseñar y de relajación que uno pueda enseñar a alguien que está teniendo una experiencia difícil o ansiedad entonces bueno como veis y luego al final del curso sí que habrá que será el 21 de mayo está programada la última clase esto os lo voy a pasar por mail o sea que no os preocupéis lo vais a poder ver en detalle etcétera y yo sé que está sujeto a algunos cambios y falta por todavía confirmar algunos ponentes pero bueno los contenidos que hay son un poco los que os he explicado antes y aquí están como más detallados habrá una presentación de trabajos de fin de curso y una entrega de diplomas en vuestro caso del curso de especialización en el caso de las personas que hagan el posgrado pues de posgrado y habrá un cierre de la formación en ese momento entonces esto es un poco como más detallado ya que las personas que había entrevistado pues me lo demandaban lo ha estado avanzando y entre mañana y el lunes lo tendré finalizado y os lo enviaré por mail a quienes estéis interesados en formato PDF y entonces ya para acabar y pasemos a las preguntas lo último que quería explicar creo que no se me olvida nada más es esta iniciativa que hemos tenido la suerte de que haya digamos haya sido la coincidencia de encontrarnos con las personas que justamente son los cofundadores de este proyecto de esta plataforma de crowdfunding entonces pues casi de manera sincrónica pues yo a una de las cofundadoras de este proyecto que además es de Costa Rica y está muy interesada en el tema de la psicoterapia psicodélica como la me había los miembros de este proyecto que son personas bastante jóvenes pues al explicarles mi intención de crear esta circunstanciación y esta dificultad económica ellos mismos me propusieron creo que lo estáis viendo la página que pone Gaia Gips y me lo podéis confirmar que sea por el chat o alguien me diga que sí Gaia Gips es esta plataforma de crowdfunding y ellos mismos me dijeron mira nosotros te vamos montando la campaña porque sabemos que tienes mucho trabajo entonces realmente la campaña se la monta la persona que está interesada en hacer crowdfunding pero en tu caso te vamos a ayudar entonces me han estado ayudando y ellos mismos creando digamos la estructura y los contenidos adaptados y entonces la campaña se llama así Train the next generation of psychedelic leadership in latinoamerica y entonces básicamente es un o sea el programa de becas que os he informado que existe realmente va a ser a través de esta campaña de crowdfunding entonces habrá becas en función de cuánto dinero se recaude a través de esta campaña que de hecho la acaban de lanzar hace como una hora y media la han abierto para justamente poderla anunciar en esta presentación entonces bueno yo ahora mismo ya cuando vemos esta presentación la empezaré a mover por mis redes haré un pequeño vídeo como os estoy explicando ahora pero solo hablando de la campaña y lo colgó en mis redes en mi facebook en mi instagram en mi youtube y entonces la idea es que bueno hemos preseleccionado a cinco personas que ya directamente cuando nos contactaron nos expresaron sus dificultades económicas y entonces pues las teníamos como digamos en el radar que eran candidatas para esto entonces bueno las contactamos una por una a todas las que nos habían digamos manifestado estas dificultades económicas y hemos preseleccionado cinco un poco por ir porque no tiene sentido subir 20 perfiles porque al final pues esto pues va a ir poco a poco o quizás no tan poco a poco y entonces bueno que se ha explicado pues un poco dirigido a quien quiera donar para que es esta campaña y entonces ya se han subido los perfiles de las dos primeras personas pero que se van a subir los perfiles de las cinco primeras personas y entonces quien entre a la campaña pues va a haber la fotografía de la persona va a haber un pequeño texto explicativo de cuál es su formación por qué quieren realizar este curso de posgrado y qué quieren hacer con lo que aprendan al acabar el mismo y entonces pues la persona que entre puede donar de las personas que estén ya subidas como candidatas a quien elija entonces en la medida que pues se vayan consiguiendo lo que se llama el milestone o sea que se cubra el goal de cada de cada persona pues se irán subiendo otros perfiles y entonces bueno no tenemos ni idea de cómo va a ir lo que sí que sabemos que es un campo el de la psicoterapia psicodélica en el que hay personas pues que han ido desinteresadamente financiando pues organizaciones como MAPS los CERC Institute para hacer estas investigaciones incluso a veces con millones de euros o de dólares entonces potencialmente pues no tenemos ni idea pero podría ser que haya una buena bolsa de becas entonces si alguien está interesado además del currículum y la carta de motivación nos podéis también poner en la carta de motivación y en el cuerpo del correo electrónico que nos mandéis que estéis interesados en las becas y entonces tendrías que mandarnos una segunda carta de motivación digamos pues sería más una segunda carta explicando por qué o sea cuál es vuestra situación económica aunque no tenéis que entrar en detalles pero como decir bueno mira yo vivo en tal país y tenemos pues esta situación económica X yo trabajo de Y y yo aparte de pagarme alquiler y vivir me sobran cien dólares entonces no puedo permitirme pagar el total de este curso específicamente simplemente con esto nosotros y el currículum iremos preseleccionando o seleccionando a más candidatos nos ponemos en contacto con vosotros con vosotros porque no a todo el mundo le puede apetecer que aparezca una imagen con una pequeña biografía vuestra hay personas que igual prefieren mantener su anonimato entonces tampoco es un formato de becas que le pueda digamos resonar a todo el mundo pero bueno de los que hemos ido contactando la mayoría sí que les ha interesado entonces bueno ahora han subido dos perfiles pero realmente no les ha dado tiempo habrá cinco perfiles ya subidos mañana y entonces la campaña de crowdfunding ya se ha iniciado entonces bueno yo sigo informando también cómo va entonces ya es que esta es otra manera también para quien tenga dificultades económicas de que pueda también participar en esta propuesta de curso de especialización que de hecho ya hemos ajustado lo máximo posible el precio entonces el curso de especialización son 180 horas la suma total de todas estas clases que os he mencionado pues son al final 180 horas más que el trabajo personal más luego el trabajo grupal que podéis hacer etcétera tendréis alguna teoría básicamente también para guiaros con el tema del trabajo final o según vuestro perfil para guiaros en qué os puede interesar en dónde os puede interesar profundizar porque al final también quiero repetir esto es como tener unas bases luego pues todos habéis estudiado una carrera psicología medicina etcétera todos sabéis que al final cuando uno acaba la carrera luego hay que especializarse aquí va a ser igual pues cada uno querrá especializarse en algo igual a alguien le interesa más la psicoterapia que con una medida para el estrés costamático o la psilocibina para la depresión o ya trabaja con adicciones y quiere ir por ese lado con terminales entonces bueno digamos que tendréis una buena base y a partir de aquí tendréis que ir construyendo y sumando conocimientos por último mencionar que entonces quedaría como bueno tendréis un título un certificado de curso de especialización en psicoterapia psicodélica pues del instituto personal y negativo en el que se especificará el número de horas y el profesorado y los contenidos con lo cual digamos que bueno digamos pues esta carta de presentaciones con quién os habéis formado en qué centro cuántas horas con qué profesores qué contenidos y creemos que somos y creemos que somos un referente en ese sentido a nivel latinoamericano nuestro instituto y yo como director por mi trayectoria entonces pues no es que estemos avalados en el momento por una universidad quizás en el futuro pero creemos que por nuestra trayectoria pues tenemos ese aval ¿no? entonces luego si alguien quiere hacer lo que es la parte vivencial de estos módulos lo que estamos planteándonos es por un lado como son módulos de fin de semana pues juntar por ejemplo dos y hacer un intensivo de cuatro días o de cinco días para que si alguien quiere desplazarse a Barcelona cuando hagamos esos intensivos pues ya avance digamos más rápido que se tuviese que venir a cada uno de los fines de semana por separado y también nos planteamos y estamos planteándonoslo seriamente poder hacerlo incluso este año a partir de de verano quizás para el otoño o si no práctico este año que viene nosotros desplazarnos a Latinoamérica no creo que todos los países podamos pero algunos sí y entonces poder hacer esos intensivos in situ y que solo tengáis que desplazaros pues dentro de vuestro propio país a donde hagamos el intensivo o quizás de un país a otro ¿no? pues de Chile a Argentina de Uruguay a Argentina de México-Colombia bueno esto ya lo veríamos pero digamos que es una masa más que todavía realmente no sabemos cómo lo vamos a acabar de cuadrar pero la oportunidad de poder digamos cubrir esa parte para tener también el título de posgrado que al final son 300 horas en 1980 pues la vamos a dejar abierta ¿no? de hecho hay otras formaciones ¿no? en este campo de la psicología transpersonal por ejemplo ¿no? que van por módulos quiero decir no hace falta digamos tomar todo el posgrado todo el curso toda la formación en un orden en un tiempo que empiece en una fecha y que hay una fecha sino que va por módulos y uno va haciendo esos módulos y cuando ha completado todos digamos y ha cubierto los temas y las horas se le otorga el certificado y ha acabado la formación entonces probablemente su especialización sí quiere decir una fecha de inicio y una fecha de finalización pero digamos que para completar lo que sería el contenido vivencial para tener el título del posgrado esto va a ser como más flexible en el caso de las personas que estáis lejos ¿no? porque el título del posgrado es cada dos meses es un encuentro cada dos meses con el mismo grupo para vosotros quizás sea diferente pero vamos a daros la oportunidad de que también podáis hacerlo y pues voy a dejar yo aquí de hablar entonces simplemente ah bueno no he dicho el precio entonces el precio son dos mil cincuenta euros si se hace un pago único hay una opción tienen que hacer un pago en dos partes creo que son dos mil cien euros y si se hace fraccionado sería una matrícula primero de cuatrocientos veinte euros y luego seis pagos de trescientos euros de forma bimensual para facilitar el pago de toda la formación el curso entonces bueno entonces está en el dosier si queréis saberlo conmigo lo podemos comentar si alguien tiene dificultades económicas pues podéis aplicar para este programa de becas pero ya os digo que no es algo garantizado es algo que dependerá de cómo vaya la campaña de crowdfunding de cuántas personas se inscriban etcétera etcétera pero realmente es una posibilidad real y entonces pues cualquier otra duda que podáis tener me podéis contactar nos podéis contactar a través del mail del instituto info.institutocional.com también a nivel por whatsapp o por teléfono en este número de teléfono con el más tres cuatro seis cinco tres siete cuatro cuatro cero seis seis y ahora voy a cerrar el facebook live y si ya he seguido la grabación del zoom que no estoy seguro también para que podéis ya abrir los vídeos y los audios y podamos ya tener vuestras dudas que tengáis responderosla pero sin que tengáis que salir en la grabación entonces me vais a dar un minuto para que vaya cerrando entonces bueno simplemente agradeceros tanto los que habéis estado presentes en directo a través del zoom como del facebook live como a los que vayáis a ver esta presentación en diferido entonces entonces